Música Juliatán, Sinaloa, una niña perdió la vida mientras recibía atención médica en el hospital pediátrico de Sinaloa, al parecer, la pequeña de dos años se encajó accidentalmente un cuchillo. Música Según informaron fuentes, la niña estaba corriendo en su domicilio y, al momento de caer, sufrió el trágico accidente. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. Foto, archivo El Debate, la menor fue trasladada en un vehículo particular al mencionado hospital. Música En el lugar se encuentran peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Espere más información, en esta nota, Culiacán Hospital Pediátrico. Música